El penalti a favor del Club Deportivo Alcalá es Gonzalo Solán Echogayel y ahí está preparado el capitán del Alcalá para intentar el lanzamiento de la pena máxima prácticamente a los 10 minutos de encuentro. Va sobre el balón, le pega y gol del Club Deportivo Alcalá. El jugador capitán no falla prácticamente nunca un penalti y el equipo consigue abrir el marcador. Y va a ir a dedicarse la hora por último a su hijo. La afición puesta al pie allá. Aplaudiendo el primer gol del Alcalá.